Malas noticias, Caféneo, presenta las buenas noticias en Proyecto Puente. Historias, hazañas, iniciativas y logros ciudadanos. Caféneo, más allá del sabor. Mari, ¿qué historia nos tienes? Buenos días, primeramente a ti y a todo el auditorio y a todos los que nos encontramos aquí en Proyecto Puente. Pues, esta es una historia de Brian Insunza. Él es un joven hermosillense de 20 años que se le presentó una oportunidad para abrir el concierto de Manuel Turizo en Los Mochis, Sinaloa, el 5 de diciembre. Él es de aquí de Hermosillo y es músico hace dos años, aproximadamente cuando tenía 18, bueno, compuso, perdón, cuando empezó a componer, cuando tenía 18 años, las canciones de lo que, canciones que van enfocadas más que nada al género urbano. El género urbano, según lo que él me comentaba, es una combinación de diferentes estilos musicales, como lo es hip hop, rap también, lo que es reggaetón, trap, esta música que es muy escuchada entre los jóvenes de hoy en día. Y me comentaba él que un día estaba en Instagram y uno más producciones, esta productora de conciertos hermosillenses, lo contactó para que le dieran publicidad. Y él se animó y les dijo, ¿ya tienen quién les abra, Manuel Turizo? Así nomás le hizo una pregunta. Y ya él, la productora, le dijo que no, que si quería se podían juntar una reunión para platicarlo y resulta que de esa reunión salió un resultado positivo porque él va a ser el que le abra a Manuel Turizo. Él desde los dos años canta, es el primer recuerdo que tiene, que cantaba la de La Mochila Azul de Pedro Fernández. Esa canción que creo que la mayoría de nosotros recordamos. De cierta generación. De cierta generación. ¿Cuántos años tiene él? Nosotros debemos bailar en el Baby Shark. ¿Pero cuántos años tiene él? Él tiene 20 años. La Mochila Azul me tocó a mí. Sí, a todos nos tocó. Pero la Mochila Azul hace, ¿qué, 40 años? Un aproximado, más o menos. ¿Cuánto? ¿40 años? No te proyectes, Luis. ¿35? A ver, yo no escondo mi edad, mi querida Priscila. Todos tenemos aquí 30 años. Yo tengo 39 años bien vividos, bien cumplidos, bien agradecidos con Dios, y no los escondo, de que yo me vea de 30. Eso es otra cosa. Sí, yo sé que yo no escondo mis 24. O sea, eso es otra cosa. Pero no, mi edad es, orgullosamente, pero la Mochila Azul, dije, a ver, ¿y él tiene 20? Mira cómo ha trascendido. Sí, exacto. Pero a ver, adelante. Y, pues, si quieres, vamos a escuchar un poco lo que nos comentó acerca de este contacto que tuvo a través de Instagram, perdón, con Uno Más Producciones. Vamos a escucharlo. Pues, estos chicos de Uno Más Producciones, que son los que traen artistas a conciertos, por ejemplo, a Hermosillo, a Los Mochis, así, me hablaron por Instagram y querían que les diera publicidad. Yo acepté, pero ellos me dijeron, ah, es un ganar-ganar. Ok, este, pues yo no me puse en un plan como, ah, ¿qué me van a dar, no? Yo lo hice y, pues, les pregunté. Me animé a preguntarles nada más, ¿ya tienen quién es ahora? Ahí con Manuel Torizo. Me dijeron que no, que estaban por ver eso. Les pasé mi música, etcétera, etcétera. Lo platicaron. Quedó pendiente hasta que ya un día me habla Luis y me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cuándo nos sentamos, pues, para platicar lo del evento? Oh, pues, mañana mismo. Mañana mismo nos vemos aquí, acá, acá. Ok. Fui, pues, era un sí. Me platicaron cómo iba a estar, más o menos, y ahorita, pues, estamos trabajando y ensayando con el equipo, me voy a llevar a Raúl y a Sebastián Cinco, que son mis productores, y me van a ayudar ahí en el evento. Ahí vamos a estar, gracias a Dios, el 5 de 10. Bueno, pues, eso es parte del contacto que tuvo, como te comentaba anteriormente, con uno más producciones. Pero vamos a escuchar un poco acerca de una canción que él compuso, que se llama Aquí en la Playa, la historia detrás de esta canción. Por favor, vamos a escucharla. Ok, pues, la letra de Aquí en la Playa va más que nada de una niña que te gusta. Y ya ves que en la playa, pues, es un bonito lugar donde los sentimientos se encuentran. Entonces, la letra dice... Esta noche quiero decirte Que me encantas y que no quieras irte Ahí le estoy confesando mi amor, literalmente, una noche en la playa. La idea que yo traía más o menos de esa letra era como que, ah, me gustaba a una niña de un grupo de amigos distinto al mío, pero mi otro grupo de amigos se juntaban. Ahí era como que el contacto visual, la platicadita, un viaje a la playa, y ahí en el viaje a la playa aprovechar, decirle lo que siento, y a ver qué dice, a ver qué sale. Bueno, pues, eso es un poco acerca de esta historia del joven hermosillense que le va a abrir a Manuel Turizo, este cantante del género urbano. Los detalles los pueden consultar en proyectopuente.com.mx. Gracias, Mari. Buena historia, y sobre todo, cómo de él nació, ¿no? Por Instagram, fíjense, en las redes sociales. Y de él nació. Jóvenes, padre de familia, motívenlos. Verá ahorita que Julia César, sabes el mensaje que nos trae. Motívenlos, cómo se hacen las buenas noticias. Y para cerrar el segmento, bueno, no, de hecho, todo el segmento es de buenas noticias. Gracias, Mari. Ana, el resumen de lo que...